A partir de en breve, aquí está la salida nivelada, Star Wallace afuera demuestra velocidad por el medio Melody, también va apretando el paso en la parte de adentro allí, el ejemplar prestigiosa Star Wallace en el comando cuerpo y medio, en el segundo puesto está avanzando Melody, en el tercero prestigiosa, después Candy Power atrás sonrisa, después señora tentación con el ejemplar gran primavera. Y en el último Moicana, 700 metros de camino, Star Wallace una cabeza, Melody y Candy Power presionan, en el cuarto está corriendo prestigiosa, después señora tentación, la lucha en la punta, ahí está en el centro Melody, Star Wallace ahí por fuera Candy Power y por el medio señora tentación, aquí en la recta Melody, Candy Power busca camino afuera señora tentación también, a 250 en la punta Candy Power, segunda Melody afuera señora tentación y aparece gran primavera, por delante Candy Power, segundo señora tentación, Candy Power por delante Candy Power ganadora, señora tentación, segunda después prestigiosa, hasta gran primavera, después Melody con Moicana, sonrisa y última Star Wallace. ¡Hasta!